Carlos Sainz y Charles Leclerc verán cambios en el SF23 en los próximos días. La noticia la ha dado Frederic Basseur, jefe de Ferrari. Tenemos que hacerlo paso a paso. Necesito digerir toneladas de cosas. Haremos pequeños cambios en las próximas semanas porque tenemos que mejorar, pero no está vinculado a Fred Basseur o a Ferrari. Es el land de nuestro negocio, aseguró Autosport. El dirigente consideró que no puede estar completamente conforme con lo visto en la pretemporada y que buscará que las cosas sean más positivas. Si alguien la parrilla está satisfecho con lo que está haciendo, está muerto. Significa que siempre tenemos que poner los problemas sobre la mesa y tratar de hacer un mejor trabajo para la próxima carrera. Creo que tiene que ser la mentalidad para tratar lo mejor de la gente que tenemos en fábrica también, apuntó. Gracias por ver el video.